Está saliendo en este momento, tuvo que declarar, Luzmila, recordemos, la ex mujer de Lautaro Coppola. Exacto. Ador de la luz. Durísimo testimonio, van a escucharle. Está nuestro compañero Hale Dair, escuchemos atentamente. Recién recibí asistencia a la víctima, la verdad me trataron muy bien, y no me siento bien porque, bueno, recordar todo lo que vi fue duro, pero ahora me dieron un tiempo para poder tranquilizarme y poder ratificar la denuncia. O sea, te falta un paso más todavía. Sí, recién recibí asistencia a la víctima con una psicóloga y estuvimos hasta recién. ¿En qué avanzás ahora? Vos ya lo habías denunciado a él, pero no habías llegado a una instancia como esta. No, nunca, nunca. Es difícil hablarlo porque viví cosas muy feas que yo al tener la relación tóxica no podía soltar, entonces siempre el vínculo que nos quedaba me hacía no contar lo que realmente pasé, por eso mi denuncia fue como muy leve y no conté realmente lo que vivía. Todas esas madrugadas, las noches de terror. ¿Tienes miedo que decidiste abandonar la casa? No, yo no la decidí abandonar, yo me fui a cenar con mis hermanas y él por su celo, no sé, me dijo, si vos te vas de esta puerta, nos separamos, no entras nunca más a la casa, perdés tus cosas, las de Benicio, y yo me fui igual porque yo siempre me lo hacía, pero siempre me quedé. Siempre me quedé y esta vez decidí irme porque estaba cansada y hace dos meses arranqué con mi psicóloga de nuevo, de mi psicóloga de hace años. ¿Cuánto hace que se separaron? El miércoles pasado, a la noche pasó todo. ¿Qué opinás que el Club Lanús lo haya desafectado del plantel? No sé si lo desafectó, él se tomó licencia, dice, no sé, pero... ¿Te crees con la fortaleza suficiente ahora para seguir adelante con la denuncia? Sí, sí, recibí mucho apoyo y tengo las fuerzas suficientes por mi hijo y por mí y bueno, y todas las mujeres que pasan esto, me gustaría hacerlo por eso. ¿Estaba al tanto de la primera denuncia, Lanús, de la... Sí, yo creo, sí, la gente que lo conoce sabe cómo es, no hace falta que yo denuncie, saben, saben todo, yo creo que la psicóloga del club también lo sabe, no sé si con tanto detalle, pero lo sabe. ¿Cómo es, aparte de lo que viviste vos dentro de tu casa, digamos, cómo es él como persona? Es así con todos, no solo conmigo. Es muy bipolar, viste, con Beni. Pero es de levantar la voz, es de, no sé, en situaciones normales de la nada. Cuando él no controla la situación o no se hace lo que él quiere, se le traba así la cabeza. ¿Tu hijo también controla? Nunca le pegó a Beni, nunca le pegó. ¿Tortura, no? Que viviste una tortura, un infierno, ¿por qué lo describís de esa manera? Cuando me acuerdo de todas las noches que pasé, cuando me cagaba trompada, cuando me agarraba de los pelos y me bajaba de las escaleras. Perdón, perdón, esas cuestiones me parece que son por una cuestión de seriedad y de responsabilidad profesional que primero las ventila ante la fiscalía. Hay un montón de hechos que ella me comentó a mí, que pudo comentar recién en el informe victimológico, que son hechos, toda clase de abuso. El abuso que ustedes se puedan imaginar, ella lo sufrió y fue víctima. Y me parece que es más prolijo que primero ratifique, amplíe la denuncia. Ahora le dieron un tiempo para que ella se recupere. Y me parecía, y ella tenía ganas de, nada, de comentarles a ustedes en qué situación estaba, porque están trabajando ustedes y están esperando acá desde temprano. Pero lo cierto es que son cuestiones que es mejor que la sepa primero la fiscalía y después... ¿Va a recibir la detención de la doctora Costa? A ver, en principio lo que necesitamos ahora es determinar los hechos. Los hechos son un montón porque ella inició con una denuncia, escueta, pero cuando viene a hacer el informe victimológico, describe un montón de situaciones de abuso que son gravísimas. Entonces, esto tiene que iniciar con una ratificación, con una ampliación, y a partir de eso iniciamos el proceso penal como corresponde, acreditando todo lo que ella está denunciando para quebrar el principio de inocencia que la doctora Costa lo tiene, como cualquier persona que es sometida a un proceso penal. ¿Y qué esperamos aún en la denuncia, digamos, todo esto que vos viviste y que de alguna manera se difundió en las redes? Ahora lo tengo que rastrear. Ahora lo tiene campeón. Piensen que fueron siete años de relación. Esto no es un hecho. ¿Desde el principio fue así? Sí, al principio no es que vino y me pegó una trompada, las personas se me fue enamorando, era todo perfecto, hasta que, bueno, de a poco, primero violencia psicológica, se la agarraba con las cosas, le pegaba la pared en vez de a mi cara, y bueno, hasta que el momento que me pegó a mí y ahí nunca paró. ¿Qué esperas de la justicia? Que se haga justicia. Espero que... Él se sentía impune. Él me decía, yo arreglo todo con plata, me decía. Él se sentía impune. Me decía, yo a vos te cagué la vida, me decía. Después de que me cagué a trompada, me decía, yo sé que a vos te cagué la vida. ¿Lo querés? ¿Cómo juega? No, afetejando. Él sentía bronca hacia mí, no sé por qué. ¿Te viste en algún momento que te quitara a tu hijo? Bueno, bueno, yo cuando me amenazó la última vez, le digo, te voy a ir a hacer la denuncia, porque a mí me da miedo ir a hacer la denuncia. Te voy a ir a hacer la denuncia, mirá lo de Villa, vas a terminar así, le digo. Y me dice, mirá Villa, qué contento está, qué mal que está, me dice, está en la casa, me dice. Encima se me reía de la situación. ¿Vos tuviste miedo en algún momento que te quitara a tu hijo? Digamos, si vos denunciabas, ¿tuviste miedo de que te separara de tu hijo? No, ven y quiero estar conmigo, está bien conmigo. En 40 minutos. Gracias, gracias. Vamos a conectar. Estamos en vivo para Pamela. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Mal, mal porque es un momento horrible, pero es lo que tengo que hacer. Así que, nada, para adelante y con las fuerzas y el apoyo que me dan todos. Estoy acompañada por ellos, por mi hermana, y bueno, es mi familia. Así que nada, es un momento difícil, pero es lo que hay que hacer. Hola, Ludmila. Bueno, muchas gracias por... No escucho. Sabemos que es un día muy difícil para vos, te vimos claramente conmovida. A ver, hola, Ludmila. Te habla Pamela para Desayuno Americano. Hola. ¿Me escuchás? Hola, Pamela. Hola, Ludmila. Gracias. ¿Qué tal? Sé que es muy duro para vos. Ahí te escucho. Sé que es muy duro para vos porque volvés a vivir de una manera, reviví situaciones espantosas. ¿Lograste? Sí. ¿Lograste decir todo lo que pensabas? ¿Cómo fue esa declaración? Todavía no ratifiqué la denuncia, pero tuve una charla con la psicóloga que es la asistencia de la víctima y nada, me dijeron que me tome un tiempo porque me vieron muy mal. Reviví momentos que pasé, esas noches trágicas que no se las deseo a nadie, que sentí que me iba a morir, sentí que no la iba a contar. Una noche trágica fue cuando yo estaba boca abajo tirada en el piso, me acuerdo, él estaba arriba mío tapándome la nariz y la boca con las manos y me estaba asfixiando. ¿Eso cuándo fue? Yo ya sentía que no podía respirar, esto fue en octubre del año pasado. Claro. Nosotros estábamos de viaje y él para que no grite o para que no me escape, no sé, se me tira arriba mío, yo boca abajo en el piso de la cocina del departamento, él arriba mío tapándome la boca y la nariz y yo ya no me entraba aire, no respiraba, yo sentía que me moría, sentía que no la iba a contar. Ese día yo dije, me tengo que ir, me tengo que separar. Y después no sé cómo hacen, qué psicología te hacen, que al final te terminás quedando, se arrepienten. En ese momento no pensaste que tu hijo se quedó sin mamá. Yo empecé con él cuando tenía 19 años, yo era una nena, era muy chica, y me hizo a su manera y fue lo único que vi y creía que eso era normal. Mis papás sabían por arriba, pero no sabían realmente lo que yo pasaba. Yo nunca conté. Ludmila, vos vas a ratificar seguramente la denuncia en los próximos días, ¿vas a agregar todos estos datos que nos estás contando a nosotros a la denuncia original que hiciste la semana pasada? ¿Vas a relatar todos los episodios de violencia que viviste los 7 años? Sí, voy a contar todo. Es importante, justamente, ¿qué tal? Buenas tardes. Es importante contar cómo se dio el día de hoy. El día de hoy se le hizo el informe victimológico, y lo cierto es que ella empezó a contar un montón de situaciones de abuso que la hicieron remover 7 años de una relación traumática para ella. Entonces, lo que están haciendo ahora el Ministerio Público Fiscal es tomar una declaración testimonial y darnos el tiempo para que ella pueda tomarse un café, que ya lo hizo, y estamos esperando para que ratifique, para que amplíe el día de hoy. Ah, hoy. Ah, hoy. Ah, hoy. Ah, hoy. Doctor, yo le pregunto porque al final no me queda claro. Primero, ¿qué respuesta tuvieron de la justicia? ¿Y en qué puede llegar a acordar? Digo, si están en instancias de acordar en algo todavía con Lautaro o no. Porque hablamos mucho por otros casos de un acuerdo civil. La justicia es una denuncia... Sí, bueno, el acuerdo civil o el daño sin perjuicios es un derecho que le asiste a la víctima. Lo que hay que entender es que el derecho le asiste cuando se quiebra el principio de inocencia de cualquier persona sometida a un proceso penal. Justamente lo que estamos haciendo acá es denunciar una serie de hechos que tienen otra gravedad a la que hasta el momento yo por lo menos conocía. Sí, pero yo para ponerme en tema con todo. Esto inicia con un conflicto intrafamiliar. Sí. ¿Y qué puede llegar a pasar? Esto inicia con un conflicto intrafamiliar. Ella relata una serie de hechos que ella fue víctima de toda clase de abuso. Abuso psicológico, abuso físico, abuso verbal, toda clase de violencia. Incluso, bueno, no quiero ventilar todo porque me parece que lo más serio es que primero lo conozca la Fiscalía y después, en todo caso, dar la publicidad o que trascienda mediáticamente. Pero hay situaciones muy graves que tienen que ser atendidas judicialmente. Sí.